Un viaje a Londres para exponer su obra y compartir experiencias con otros artistas del mundo realizará en los próximos días el pintor iquiqueño Paulino Astudillo. La visita del profesor y artista local fue gestionada gracias a un proyecto del 2% de cultura del gobierno regional. Hubo varias voluntades para que pudiera yo viajar y dentro de ellas el agradecimiento a Antifaz que ha sido la compañía que me ha auspiciado para poder postular al FNDR que es el 2% cultural y el cual gracias a la aprobación de este fondo puedo acceder a esta feria. El atelier de Paulino Astudillo donde imparte clases a niños y adultos cumplió recientemente 28 años de vida y para el artista esta es una oportunidad única en su dilatada trayectoria. Toda mi experiencia que obtenga en Europa la voy a poder transmitir a mis alumnos y también crecer como artista. Creo que dentro de lo que nosotros hacemos acá o por lo menos lo que yo hago que estar dentro de la región siempre estar exponiendo dentro de la región es bueno de vez en cuando salir. Paulino Astudillo señaló que el proceso de postulación fue bastante exigente ya que la organización de la muestra exige una serie de requisitos para estar allí. Son muchos los requisitos dentro de los cuales uno tiene que mandar un dossier con sus obras una vez que ya recibió la invitación y tiene que seleccionar obras y tiene que ubicarlas dentro de un espacio por lo tanto uno tiene que mandar una planificación de dónde y cómo va a disponer de sus obras. El pintor será el único chileno que estará presente en esta muestra en Inglaterra donde exhibirán sus trabajos alrededor de 300 artistas del mundo.